Bien, buen día, ya estamos por aquí. Veo que ya hay una buena cantidad de conectados que por supuesto estuvieron aquí muy atentos al horario para hacerlo. Seguramente en el transcurso de estos primeros minutos se irán sumando los demás participantes que se registraron para este webinar que realmente está prometedor. Como pueden apreciar allí ya, el tema es muy interesante y estoy seguro que ustedes le van a poder sacar el máximo provecho. Así que muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Reciban un saludo cordial a nombre de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola y por supuesto del área organizadora, la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular. Como ustedes saben, estamos ya desde hace algunas semanas, esta es la quinta semana de webinars, todos aportando valor, aportando información valiosa para que todos ustedes puedan enfrentar de la mejor manera este tiempo a través de los desafíos propios en el área de su desempeño. Así que hoy tenemos un invitado que se conecta desde España, él es el MBA Iñaki Alcaraz, con un tema realmente prometedor, estrategias digitales y transformación digital. Así que les voy a comentar un poco la dinámica para aquellos que ya vienen acompañándonos, por supuesto desde la primera semana, seguramente ya conocen la estructura. Sin embargo, para aquellos que nos acompañan por primera vez en este webinar, pues déjeme decirle que todavía es este y algunos más que están programados, luego les colocaremos la página en el chat para aquellos que no se registraron, lo puedan hacer. Tenemos hasta el día 26 de junio todavía webinars programados. Así que tenemos un espacio de 45 minutos para nuestro invitado, para su ponencia, y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas de unos 15 minutos más. De hecho, vamos a presentar un poco a quienes no conocen a nuestro invitado. Él es socio director de AGBLV, que es obviamente una empresa que lidera a nuestro invitado, licenciado en Derecho, pero además tiene un máster en Dirección de Comunicación y Publicidad por MPC, por SISI. Siendo profesor invitado también por EUDE Business School, y además él es conferenciante experto en estrategia empresarial y nuevas tecnologías. y por supuesto nuevas tecnologías con más de 20 años de experiencia en este rubro. En marketing end-to-end y estrategia digital, marketing operacional y marketing de fidelización a través de la gamificación. Ha implantado estrategias comerciales y gestionado equipos de ventas en diversos startups y multinacionales. Así que ofreciendo también productos y servicios de diversos sectores como tecnología, viajes y movilidad, retail, medios de pago, telecomunicaciones, publicidad y medios de comunicación. En verdad es difícil resumir en pocas palabras todo en la amplia trayectoria que tiene nuestro invitado, pero que hoy la pone al servicio de todos ustedes y deseamos que la aprovechen al máximo. Así que bienvenido nuestro querido invitado, si ya lo tenemos por allí, Iñaki. Muy buenos días. No sé si me estáis viendo. Todavía no, su cámara. Ok, ahora sí ya, perfecto. Ahora, perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias Kelly por tu presentación. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí ahora esta mañana. Enhorabuena porque os estáis dedicando un tiempo para vosotros, para formaros y para crecer en vosotros y en la formación, más allá de la formación reglada y docente que os da la universidad. Esto es una magnífica oportunidad y por eso os quiero agradecer, porque me gusta siempre que doy una ponencia, la mejor manera de enseñar algo, o sea, de aprenderlo es enseñarlo, ¿no? Y creo que también compartir experiencias para mí es una cosa muy gratificante. Yo quería empezar esta ponencia con, bueno, pues tengo que hablar de estrategias digitales y de transformación digital en esta situación que este año 2020, pues creo que para todos es bastante quizá obvio, pero que nos pueda costar entender qué nos deparará el futuro y cómo estos cambios que nos vienen, pues vamos a poder afrontarlos, ¿no? Y yo quería empezar con un pequeño experimento, que no sé si estáis ahora mismo accediendo a la plataforma por el ordenador o con un teléfono móvil, pero yo os pediría que si quisierais poder escanear este código QR y a ver cuál es vuestra experiencia de todos los que estáis ahí, comentar en el chat, que tengo, puedo ir leyendo los comentarios que podéis ir haciendo en el chat y me encantaría, pues, que sea una ponencia, pues, dinámica, ¿no? Que vosotros podáis ir haciendo algo y que, bueno, creo que lo primero es empezar la mañana con un pequeño ejercicio y decir, oye, a ver qué supone este código QR, no sé si tenéis experiencia directamente, depende del tipo y el modelo que tengáis, acceder automáticamente al teléfono y que me contéis en el chat qué es lo que estáis viendo, porque me encantaría, pues, ver si tenéis un... bueno, a ver si veo alguna respuesta ya. Estoy por ordenador, perfecto, alguno que podáis escanear. ¿Cómo accedo? Pues, accedéis directamente. Sí, efectivamente, es mi página de LinkedIn. Hay gente que cuando le da con la cámara el código QR, lo que se muestra, mirad, yo voy a coger mi teléfono, me salta y salta un globito y automáticamente salta mi página en el teléfono de mi página de LinkedIn. Y esta es la forma, pues, más cercana que podéis tenerme estando al otro lado del charco, como se dice aquí en España, decir, oye, ¿cómo puedo acceder yo a este ponente y poder preguntarle cualquier cosa? Pues, haciendo esto, me invitáis, todos los que queráis, yo estoy abierto y acepto a todo el mundo, me invitáis a LinkedIn, yo los acepto y podéis empezar a tener una conversación en privado conmigo. Esto es una primera experiencia digital en la que, bueno, pues, esta transformación hace... No sé, desde que empezó LinkedIn, pues, no todo el mundo lo conocía. Ahora, en los últimos dos meses, LinkedIn ha crecido un 23% la creación de perfiles personales y esto ya es como parece un hábito, ¿no? Pues, casi como el de las videoconferencias, ¿no? Yo estoy encantado, de verdad, de poder aprender y compartir experiencias con todos vosotros a través de LinkedIn porque lo que me gusta es precisamente eso, ¿no? Es, bueno, pues, difundir y ayudar y compartir a toda la gente que pueda inspirarle, pues, las experiencias de las estrategias digitales desde mi pequeño ámbito de trabajo, que yo trabajo en Madrid, en España, y lo que hacemos en AGLV es ayudar a otros empresarios a mejorar sus resultados en dos grandes áreas, ¿no? Fundamentalmente en la generación de nuevo negocio a través de Internet y con tecnologías, o en la optimización de sus finanzas. Básicamente porque, al final, pues, es necesario trabajar estas dos cosas para poder subsistir y dar soluciones sostenibles en el tiempo para sus propios negocios, ¿no? Y hay una tercera área en la que también trabajamos que somos conscientes en AGLV que sin poder hacer un desarrollo personal es muy difícil alcanzar los objetivos que uno se proponga dentro de su propio negocio. Y algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero es que yo, pues, a lo mejor, pues, no sé, soy profesor docente o yo tengo, todavía soy alumno de grado y no tengo muy claro qué voy a hacer en la vida. Y os entiendo, ¿eh? Yo he pasado por eso. Yo, de hecho, soy licenciado en Derecho, pues, porque cuando yo me licencié, digamos que no era... no tenía nada claro qué quería y dije, bueno, pues, voy a estudiar Derecho porque a lo mejor me da más salidas. Y fíjate que es que no me dediqué a ello, ¿sabes? O sea, lo estudié para... bueno, pues, me ha venido un poco como formación y estructura mental y memorizar un montón de leyes y un montón de reglas que luego no uso en mi día a día para nada porque fue terminar la carrera y empezar a dedicarme a las ventas y a las relaciones personales, ¿no? A trabajar en cómo, bueno, pues, ayudar a gente ofreciendo servicios o productos, ¿no? Y luego eso me derivó a formarme en marketing porque, bueno, pues, siempre he sido una persona con inquietudes plásticas y creativas y me parecía que la publicidad era una forma muy divertida, ¿no? De poder hacer, pues, algo que me llenase desde el punto de vista personal, ¿no? Esto, al final, pues, te deriva en que una cosa lleva a la otra, te surgen oportunidades de trabajar, trabajar dentro del mundo del marketing, trabajas en agencias de publicidad, haces campañas de publicidad, creativas de televisión, de radio. Bueno, al final he tenido una historia en la que he podido hacer muchísimas cosas y he saltado en el sector de telecomunicaciones para poder hacer, pues, los años 2001-2002 cuando antes se llamaba el responsable de la página web, o sea, que ni siquiera era marketing online, ni siquiera era marketing digital, no era nada de lo que se llama ahora. Y todo, pues, se sintetiza, me gusta esta imagen del código QR porque al final es un poco, bueno, yo, mi historia se podría resumir en un código QR y vista a través de LinkedIn, que es como yo creo la mejor plataforma en la cual cualquiera de vosotros podría estar muy presente y tener una coherencia de todo este mundo holístico de la vida digital respecto a la vida real. Entonces, si no tenéis muy claro qué tenéis que hacer o sois ahora mismo, pues, estáis expectantes para ver cómo va a ser ese futuro, yo os diría, vamos a pensar un poco qué es lo que está pasando. No sé, voy a hacer una pregunta, no sé cuántos de vosotros sabéis qué es lo que está pasando en este tiempo que estoy hablando en Internet, ¿no? Y por qué desde que yo os he presentado y llevamos trabajando, pues, llevamos diez minutitos hablando y lo que ha pasado en este minuto, ¿no? Supongo que sí, vale, sí que algunos estáis contestando, la revolución 5G puede ser. Yo me refería más a qué es esa cantidad de información y qué es lo que está pasando en Internet cada 60 segundos. O sea, cada 60 segundos, pues, bueno, no sé, elegir el color que más os guste, ¿no? Se mandan 190 millones de emails. Así, como quien... o se venden 1,1 millones de dólares. No sé, no sé, se consumen casi 800.000 horas en Netflix, en todo el mundo, ¿no? 1,4... o sea, 4,1 millones de búsquedas en Google, ¿no? Pues, bueno, esto es, la verdad, 400.000 descargas en las Apple Stores. Bueno, esto es algo que abruma, ¿no? Pues, 59 millones de mensajes cortos que se pueden mandar a través de Messenger o de WhatsApp. Lo que os quiero contar con esto es que yo no sé si sois conscientes de toda esta transformación digital, lo que supone a nivel de consumo de datos. No sé si os habéis planteado decir, oye, todo esto en realidad, ¿cuánto...? Bueno, pues, tendrá algo... porque hay muchas cosas que parece que como que son gratuitas y dices, bueno, pues, al final todo este volumen, ¿no? Bueno, pues, mirad, os cuento un poco, ¿no? La creación de datos y todo lo que supone esto parece que está a punto de explotar. O sea, estos son datos estimados a 2019. Todavía no he encontrado la estadística actualizada a 2020, que seguramente va a cambiar bastante a raíz de esta crisis sanitaria que ha obligado a cambiar muchos comportamientos y muchas relaciones humanas precisamente a través de la digitalización. Solo el año pasado se consumieron 33 zettabytes. Hay veces que un zettabyte, pues, no sabes muy bien. Dice, equivale a mil millones de terabytes. ¿Cuántos de vosotros tiene una solución en el cloud de un tera? O un Dropbox, o un Google Drive, o un Amazon Photos, o alguna cosa de estas. Contestadme un poco en el chat. ¿Qué tipo de información tenéis? O si no, mira, tiráis de discos duros, ¿no? Me compro un disco duro de estos, un flash, y lo conecto al ordenador. O no tiro de nada. O ¿cuál es la memoria que tiene vuestro móvil? O contadme un poco. ¿Tenéis Dropbox? Muy bien. Información en la nube. ¿Pero qué capacidad tenéis contratada? Contadme un poco. Un tera. Muy bien. Drives, discos duros, dos teras. Tengo un disco líquido de un tera. Dos teras llenos. Dos teras llenos ya. Muy bien, Ewin. Ewin acaba de decir que tiene ya dos teras llenos. Pues nada, habrá que ir comprando o contratando más, porque ya sé que esto... Bueno, pues, el equivalente a estos teras, esto es como si fuese el equivalente a 330 millones de discos duros con capacidad de 100 teras. No sé si... Dropbox 200 gigas, disco lleno, un tera. O sea, daros una idea de cuál es la cantidad de datos a nivel... Pues trasladarlo, ¿no? De lo que se está haciendo a nivel doméstico, del megabyte hasta el zetabyte, pues son 1024 veces más. Bueno, de las exabyte y del terabyte, pues son... Y por ti son 100.000 millones... Bueno, tampoco de matemáticas, como soy licenciado en derecho, me lo perdonáis. Pero a mí es que ya me pierdo. O sea, me pierdo con esto porque esto es casi como cuando te dicen no, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, ¿cuánto gana? Pues sí, lees las cifras y tal, pero yo creo que nuestros cerebros no son capaces de asumir ese concepto. Esto es como cuando te dicen, no, la temperatura del sol... Vale, muchísimo. Muchísimo. Pues mira, para concretarlo un poco y que tengáis una visión un poco de decir, oye, pues a mí lo que me llama la atención es decir, son 33 millones de cerebros humanos, solo consumidos durante 2019. Esto equivale a toda la población de Malasia. Toda la población de Malasia, o sea, toda la información de todos los cerebros de Malasia almacenados y consumidos durante un año por la transformación digital. Yo no sé cómo os quedáis con esto y qué sensación os da. Yo, la verdad es que cuando intento asumilar estos datos y los comparto con la gente, la gente se queda un poco chiquitita, ¿no? O sea, se ve, bueno, que estás ahí enfrente de la gran ola y dices, wow, todo esto es lo que viene, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo sentís vosotros, pero yo desde luego dices... O sea, si además la previsión de esto es que de aquí a 10 años son 612 y seguramente sea más, pues muy probablemente con todo el tema del 5G, muy probablemente con el crowd computing, con toda la parte de que se está consumiendo ahora muchísima más información, pues al final esto hace que digas, bueno, ¿cómo me enfrento yo a esta realidad? Y es por eso que he iniciado mi ponencia diciendo, bueno, aquí hay dos opciones. Aquí es ver un poco qué hago ante este tsunami digital y yo lo que os planteo es hacer, pues, algo que se hace. Todos los años, en Portugal, en Nazaret, es el sitio donde está la ola más grande del mundo. La ola más grande del mundo son 35 metros y todos los años hay gente que quiere batir ese récord. Entonces, mi propuesta y lo que yo creo que debemos hacer todos ante esta transformación digital es precisamente esa, ¿no? Es decir, wow, que no me pille. Voy a disfrutarlo, ¿no? Que no me pille. Voy a intentar adaptarme a esta nueva realidad y ver cuál es la mejor solución digital en mi día a día. Y esto, pues, ves y dices, ¿cuál es esa tecnología? ¿Qué tecnología y qué herramientas digitales prevemos, no? Porque, joder, ya que me estás contando que hay un montón de datos y un montón de tecnología, pero no sabemos cuál es, ¿no? Y aquí el que mejor lo sabe, pues, es la consultora Gartner. No sé si algunos de vosotros conocéis o habéis oído hablar de Gartner. Contadme un poco en el chat. Sí, ¿no? O esto es algo quizá demasiado nuevo, pero si no, os voy contando, ¿no? Gartner es una consultora que lo que analiza son las diferentes tendencias con, bueno, varios estudios de mercado y varias innovaciones, especialmente en Silicon Valley, alrededor del mundo y sobre todo con las patentes, ¿no? Y le hace una estimación y hace una manera, pues, de definir lo que es el hype, ¿no? La curva en la cual hay un estallido en esa innovación y un pico de expectativas a nivel de negocio. Es decir, ¿esta tecnología cómo se podría aplicar a nivel de negocio, no? Pues, a partir de este pico de expectativas cae y dices, bueno, pues, pues no es tan aplicable, ¿no? Cuando nació el tema, pues, por ejemplo, el coche autónomo, ¿no? Pues, o el coche eléctrico, ¿no? Hace 15 años que el coche, o incluso cuando se inventó el coche y el motor eléctrico, se inventó antes que el motor de explosión. Pero luego, pues, las expectativas que te daban una innovación como esa cayeron, pues, porque al final luego la industria no es capaz o el mercado de asimilar esa nueva tecnología. Después de esa depresión o esa desilusión, lo que haces es, o se analiza, es ver cómo esa tecnología se va adaptando a las diferentes industrias y cómo se va implementando con negocios sostenibles y que sean, bueno, rentables y aplicados a esta tecnología. Y se va haciendo esa pendiente de iluminación hasta que se alcanza la productividad. La meseta de productividad es cuando ya está totalmente estandarizada, ¿no? Pensar, por ejemplo, cuando se inventaron los primeros ordenadores hasta ahora, ¿no? Pues, esa tecnología o, no sé, los chips cuánticos que ahora mismo están en pleno pico de expectativas, pero hará falta una fase de adaptación y una depresión en esa desilusión de cómo vamos a adaptarlo y cómo se van a producir y adaptar estas nuevas tecnologías hasta que realmente sean productivas en todo el mercado. Y estas, bueno, pues, lo que decía Gartner era que se estima por años, ¿no? Aquí, no sé si lo veis bien en pantalla, pero se habla de ahí, pues, de dos a cinco años tiene una serie de tecnologías. Por ejemplo, aquí está 5G, aquí está 5G que dice que de aquí a dos años pues ya estará implementado, ¿no? Va a ser lanzado y desarrollado, es decir, que pasará a la fase en la meseta de productividad y, bueno, son sus expectativas. Pero, claro, yo lo que quiero es hablar de lo que pasa hoy porque una cosa es lo que diga Gartner, oye, pues, mis expectativas o mis previsiones o mis tendencias son estas, ¿no? Pero puede que sí o puede que no. No sé. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues, vamos a pensar. Si Gartner siempre está haciendo proyecciones al futuro, vamos a ver, si estamos en 2020, ¿qué dijo hace unos años? Y entonces dije, bueno, pues, voy a cogerme la curva de Gartner del año 2012. Entonces, en el año 2012, ¿qué dijo Gartner? Dijo que para ahora, más o menos, pues, ya estaría, pues, por ejemplo, la identificación biométrica, perdón, la identificación biométrica, vamos a ver si soy capaz de aquí pintaros, voy a hacerlo para que sea todavía más gráfico, en la que, el otro día descubrí esto de, si dices, identificación biométrica de, o las media tablets, speech recognition, esto, no sé cuántos de vosotros habláis con un Siri, a ver, decidme en el chat, o le habláis al Google, y decís, ok, Google, enciéndeme las luces, sí, 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 vale, ahí hay, sí, lo conozco, sí, fenomenal, bueno, hay cosas que, que, ya parece que Gartner, pues, parece que acierta, ¿no? Aquí hay otras que a lo mejor están, pues, no sé, pues, por ejemplo, NFC Payments, cuántos pagamos todos con la proximidad de la tarjeta, esto, esto lo dijo en el 2012, ¿vale? Entonces, en 2012 ya dijo que de cara a los próximos 5 o 10 años, es decir, 2010 y, ya pues, 10, estamos por donde ahora, 2020, 2022, esto estaría completamente implementado, ¿vale? Bueno, aquí hay, pues, aplicaciones para, bueno, hay muchas en las que, por ejemplo, impresionas 3D, ¿cuántos de vosotros estáis hablando o viendo que hay muchas soluciones de impresión 3D en vuestros mercados, o, bueno, yo me quedo un poco cuáles son las que ya estamos usando, ¿no? Y parece que Gartner, pues, ha estado acertando en esto, ¿no? Pues, hay temas de inteligencia artificial, que es un poco este cerebro en el cual, pues, estas estructuras neuronales están haciendo también consumir muchísimos datos y están haciendo, pues, grandes progresos y ayudando a muchísimos servicios, a muchísimas empresas para que aplicados en la parte del proceso, es una metodología, que al final el beneficio es un procesamiento muchísimo más rápido, autónomo y que crece solo y aprende solo. Entonces, los tiempos de procesamiento de información hacen que los procesos en los desarrollos sean más cortos y además más acertados. Entonces, pues, igual que las soluciones en cloud, ¿no? El cloud computing es que no necesitas de tirar de tecnología local o de una alta inversión en espacio físico dentro de tu proximidad porque con una alta conectividad a internet podrías hacerlo en máquinas especiales es que, pues, bueno, aquí el gran líder de esto, pues, están entre Amazon y Microsoft vendiendo soluciones en la nube, ¿no? El blockchain, el blockchain es este, el tercero, ¿no? De las cajitas en el que, bueno, ¿cómo está ayudando? Pues, no solamente blockchain es entendido como criptomoneda, no solamente blockchain es entendido como, bueno, al final es una inviolabilidad de la trazabilidad de lo que tú estás haciendo con blockchain y te permite hacer cosas aplicadas a otras tecnologías, pues, como firma digital o como trazabilidad de identidad de usuarios, bueno, muchísimas cosas que creo que es el futuro, ¿no? Es el presente a día de hoy. Lo que pasa es que se habla mucho del blockchain y no se habla de la solución. Otra de las soluciones de las que se habla mucho son los bots, los robots, no entendidos como estos droides que se mueven, que también están haciendo, pues, muchos progresos, pero no están a día de hoy implementados en soluciones muy prácticas, ¿no? Sí que hay algunos robots autónomos y cosas que hacen pues temas de delivery, Incluso hay casos de robots que hacen de camareros en restaurantes, pero bueno, no son del todo testados y no estamos hablando todavía pues del Terminator, ¿no? Que creo que todo el mundo está pensando cuando hablamos de robots en algo totalmente definido y apurado y totalmente integrado en nuestra sociedad. El tema de las soluciones de biometría e identidad digital. Esto que Garner ya lo adelantaba, pues ya se está implementando, ya hay soluciones en las que con un selfie puedes hacer firma, acceder a tu entorno bancario, puedes, bueno, esto que al principio salía en las películas de cómo identificar de manera clara irrevocable, ¿no? El iris de las personas, pues ahora se está haciendo mucho con temas de biometría en la cara y lo está haciendo el propio iPhone, bueno, el iPhone y todos, casi todos los teléfonos con bastante fiabilidad, ¿no? Los drones que todos estamos viendo cómo están cambiando la manera en la que se hace esa entrega en la última milla, ¿no? Cómo el drone permite, bueno, aparte de tener de una manera mucho más accesible y cómoda y barata planos en imágenes con estos pequeños helicópteros que muchas veces hasta son autónomos, ¿no? Los cuales, pues, oye, haces la entrega, Amazon tiene sus propios drones, bueno, hay muchas empresas a las que ya están indagando y innovando para tener sus vehículos de entrega de pequeña pacetería en la última milla, ¿no? Pero también pues se están utilizando con, pues por ejemplo, aquí en España la Dirección General de Tráfico, el ente público que gestiona y coordina todo el tráfico de movilidad y de vehículos por España, pues tiene drones en los que tiene instalado radares de velocidad para hacer control de velocidad en las carreteras, algo que teóricamente pues es muy útil para conocer y ver, aunque ahora mismo con el tema de las restricciones en movilidad no se está utilizando mucho, ¿no? Pero cuando hay que hacer un control aéreo de tráfico de velocidad pues ahí está la solución implementada y como digo yo, facturando, o sea, poniendo bastantes multas. Otra de las aplicaciones que tienen los drones por ejemplo es que se han reemplazado estos accesos que se daban a los tendidos eléctricos y ya muchas veces pues no es necesario hacer una revisión cercana del técnico con un helicóptero para, bueno, con todos los costes que eso supone y el riesgo para el trabajador. Ahora ya pues con un drone te acercas, haces el chequeo de todo el tendido eléctrico de alta tensión y lo puedes hacer, ¿no? o temas de realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Impresiones 3D, ¿quién no ha visto esos ejemplos, ¿no? De solidarios además, aquí en España ha habido muchos de necesidad de fabricar mascarillas por temas de limitaciones de stock en las mascarillas en el sistema sanitario y ha habido pues toda la gente que tenía una impresora de 3D en casa pues cogiendo el patrón que es estándar y puedes fabricar y entregar pues just in time, En el mismo momento que te lo están pidiendo lo puedes entregar sobre la marcha y hacer tu propia fabricación de tus moldes de algo que pueda servir y dar utilidad a muchísima gente, ¿no? Creo que la tecnología pues nos ayuda muchísimo y está cambiando radicalmente respecto a otras crisis sanitarias gracias a la tecnología yo creo que que nos estamos adaptando y que estamos saliendo de ella muchísimo más rápido, no solamente por ejemplo en el tema de investigación porque en biotecnología pues lógicamente todas estas cosas se aplican no tanto para el usuario final como pueda ser o para el paciente pero sí se pueden fabricar muchas cosas, ¿no? y sobre todo en la parte de investigación de vacunas ahí también hay muchas cosas en las cuales pues se hacen simulaciones en realidad no realidad virtual en cuanto a imágenes que podéis estar imaginando pero sí en cuanto a resultados con temas de inteligencia artificial para descartar resultados en cuanto a la fabricación de esas vacunas, ¿no? al final no dejan de ser bueno, fórmulas matemáticas muchas veces, ¿no? entonces, ¿qué tecnología y qué herramientas digitales usaremos? pues aquí pongo un ejemplo un poco más gráfico de decir, bueno, pues tendremos un drone que sea capaz de pilotar de llevarnos bueno, Uber está fabricando y ya lo tiene prácticamente para lanzar en Dubái que si los cambios de esta crisis no lo pues no lo retrasan pero en principio para finales de este año tenía previsto ya lanzar el Eurotaxi autónomo aquí lo que hace falta es el valiente que lo quiera coger no sé vosotros si os atreveríais o no yo cuando veo que la gente coge los Tesla en el vehículo autónomo de Tesla pues, bueno habrá gente que se atreva más o gente que se atreva menos y vuelvo a hacer hincapié en lo que digo es que muchas veces esa transformación tiene que ser más una transformación interior para decir tengo que adaptarme a esto ¿no? os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo pues ya esta realidad aumentada en el sector de la automoción se está aplicando esto es ponerte las gafas y ya no es necesario ver el coche o sea tú podrías desde tu casa acercarte o tener en tu propio salón o en el jardín o cerca en la misma calle y decir bueno voy a ir a ver este coche te conectas y además es que está ya a tan alta resolución la imagen de realidad virtual y realidad aumentada que tienes la sensación de decir bueno pues sí este es el acabado del vehículo que quiero este es el modelo que me gustaría tener y esto está bueno esto es para un modelo de Volvo y la verdad es que es realmente espectacular ¿no? cómo cómo puedes tener esa sensación y esa experiencia de usuario previo a una decisión de compra ¿no? esto para lo que es el gran consumo es una de las aplicaciones que pues quizá más resueltas sean ¿no? pero luego hay otras no tan atractivas desde el punto de vista de publicidad pero sí para la industria ¿no? imaginaros por ejemplo cuando cómo hemos sufrido todos cuando tienen que hacer una reparación en nuestra calle enfrente de nuestra casa y se tienen que poner a reparar pues una cañería pues de de alcantarillado o de gas o de electricidad ¿no? y al final pues muchas veces se producen muchas averías pues porque el técnico o la persona que está operando en ese momento no es no sabe qué tiene debajo y esto es un ejemplo de de otro vídeo de realidad aumentada en el que tú desde la calle con tecnología que te permite hacer el escane te estás diciendo exactamente dónde está y cómo ha quedado el alcantarillado esto para las personas que están operando en el mismo momento en la calle pues decidme vosotros pero yo creo que es bastante bastante diferente ¿no? y muchísimo más eficaz el poder trabajar así pero estas tecnologías dices bueno esto es la parte del ocio ¿no? pero luego hay veces que dices yo juego al golf muy mal muy mal y cuando vi el caso que os voy a contar ahora dije bueno me encantaría probarla aunque en realidad en el juego del golf no sé si algunos lo jugáis juegas contra ti mismo y lo que te gustaría es trabajar y mejorar en tu propio juego ¿no? uno de los valores del deporte que me gusta mucho del golf es precisamente ese ¿no? que te está retando constantemente contigo ¿no? pero me hizo mucha gracia y quería compartir con vosotros pues este ejemplo ¿no? este es un ejemplo de cómo la tecnología esto no tiene truco ¿eh? aquí no hay efectos especiales ni hay postproducción esto es un vídeo grabado con una pelota una bola de golf que que no hay que decirle mucho para que entre ya solita al hoyo uy me he pasado venga no esto está hecho por Nissan que tiene el sistema este de vehículo autónomo en el que tiene una serie de sensores que los ha incorporado y dices venga pues lo metemos dentro de una bola de golf y conseguimos que podamos acertar siempre ¿por qué? porque cuando tienes bueno pues el autopilot ¿no? el piloto automático en el que dices oye usamos diferentes sensores ¿no? cámaras de PC tenemos bueno pues ahí lo va explicando un poco en el vídeo todos los tipos de sensores que tienen para saber si está yendo o no por la carretera ¿no? pero aplicado al golf es como muy bueno pues muy sencillo decir oye pues esto es bastante fácil decir oye cojo una pelota y la pongo en un móvil ¿no? con el coche es algo más complejo pero toda la seguridad bueno es otra tecnología que que ayude bastante ¿no? y yo como golfista pues me hice mucha gracia y creo que es un muy buen ejemplo de cómo poderlo trabajar ¿no? al final dices oye ¿por qué no? entonces ¿cuántos de vosotros os ha pillado ¿no? esta situación y habéis tenido que cambiar vuestros hábitos pues de ir a clase bueno incluso esta propia conferencia ¿no? o de ir a trabajar los que seáis profesores y que podáis o dar clases o impartir ponencias como ¿cuántos de vosotros contadme un poco en el chat ¿habéis cambiado o os ha costado adaptaros a esta realidad de las videoconferencias? contadme ahí un poco a ver también realidad aumentada enfermos en hospitales vale gracias Rafael bueno yo creo que a todos pues es bastante obvia la pregunta ¿no? a todos o a casi todos nos ha cambiado ¿no? y además esa experiencia de cómo intentar tener una reunión de trabajo lo más eficaz posible quería también compartiros este pequeño este pequeño vídeo para que veáis cómo nos estamos adaptando ¿no? no sé si conocéis can you hear me no sé me un segundo un segundo callos hay una sound issue I can't hear you trying adjusting your output settings can you hear me it's the gear icon Tyler are you on hotel wifi I don't know never mind I got it I just had to change a few settings Great, great. Maybe let's get started then. Great. I think your mic is fine, yeah. My mic? Do you have headphones? No. Hey, everyone. Sorry I'm late. I had to download a new version of the platform. You should plan extra time for the updates. There's pretty much one every time. Sounds like someone just joined me. Hey, guys. ¡Muchas gracias por ver el video! ¿A quién le ha pasado esto? Ok, so brindlears. Daddy is in a meeting. Tyler, can you go over the numbers one more time? Uh, please. Beth, an adjustment. Hey, Beth. Yeah! Sorry guys, that's my iTunes sign. Hey guys, hang on, hang on. What on those ça nous informs you guys? Skyz? FaceTime? It's a new invite. Oh, never mind. That's the end. Thanks for the invite. Ok, now I can see everybody. bueno esto nos ha pasado a todos yo soy padre de dos niños pequeños y os aseguro que andar por casa y tener videoconferencias para hablar con clientes pues no siempre es fácil y bueno ahora pues le pedí a mi mujer que por favor para esta ponencia los saque a dar un paseo que los saque que los tenga retenidos para no interrumpirlo pero esto pasa bastante no pasa bastante entonces bueno yo creo que la tecnología realmente sirve para ayudarnos y centrar toda nuestra pasión en aquello que realmente nos gusta hemos pasado de estar pues no sé creo que lo haría que el mundo sea mucho mejor creo que esa tecnología como he dicho antes con el coronavirus pues nos va a ayudar a que seamos todos mejores profesionales y mejores personas y dejar de hacer pues muchas tareas que sí nos ayudan pero al final hay cosas que son tediosas y que nos hace bueno pues pues que desperdiciamos mucho tiempo desperdiciamos mucho tiempo en capacidades que realmente pues tenemos el cerebro para dedicarle a pensar y a desarrollar toda nuestra capacidad creativa con tareas repetitivas y monótonas que no amamos y que no nos aportan nada y habría que pensar oye esta tecnología cuál nos podría ayudar realmente a quitarme estas tareas que son realmente inhumanas una de las que hemos hablado antes que es el tema de la tecnología por voz yo he estado trabajando con uno de mis clientes en un caso de éxito para aplicar tecnología por voz en la industria de la automoción este es un caso de bueno pues que al final cuando tú llevas el coche al taller pues pasa esto que hay un señor que tiene que estar chequeando y mirando lo que se llama el Audi Health Check que es un poco pues no sé cuántos puntos de mejora y chequear y verificar que la revisión del vehículo pues cumple ciertas condiciones antes de pasar al taller y ver qué se puede hacer y aquí lo que hicimos fue adaptar este cuestionario para que pudieras dictárselo a Google entonces dijimos oye porque no es tan sencillo decir y en vez de tener que estar mirando y cerrando mirando y cerrando y haciendo un montón de tiempo dedicado a chequear algo que primero tienes que mirar y luego apuntar mirar y apuntar sino directamente que tú pudieras dictarle al teléfono todas estas preguntas aunque sea el propio teléfono el que te lo preguntas y entonces hicimos pues una prueba que era ok hablar con Audi Control Dime el número de orden por favor Orden 6547 Perfecto, dime ¿vas a comenzar por la parte interior o exterior? Voy a empezar por la parte exterior Genial, en exterior ¿cómo valoras las luces exteriores? Las luces están ok Vale, visualmente ok ¿Y cómo están las lunas? Están ok Vale, visualmente ok ¿Y cómo están los espejos retrovisores? Los retrovisores están ok Vale, visualmente ok ¿Y en qué estado están las escobillas? Las escobillas hay que cambiarlas Necesito una observación Hay una fractura Gracias, ¿quieres finalizar la revisión? Sí Vale, ya está guardado Esta información queda directamente registrada en el CRM y en el sistema de veidos del taller Y el tiempo que le está dedicando el técnico y la persona para hacer este libreto y este cuestionario Pues se reduce en los tiempos de estar una media de 20 minutos a 12 Entonces, pues claro, si esto lo multiplicas por el número de veces que tiene que estar una persona haciendo esto Respecto al coste salarial, pues imaginaros Entonces, esta tecnología permite automatizar procesos Pues de una forma en la que con las manos libres puedes hacer otras cosas Puedes estar abriendo el capó, verificando las luces, viendo un poco más en detalle Y no tener que andar con la carpeta en otro lado Disminuye mucho los tiempos, como os he comentado Y digitalizas toda la información al instante O sea, esto es que chequeas Luego te toca transcribirlo en un sistema Para que quede registrado Y al final, bueno, pues Poder recoger métricas y tendencias Pues no tienes que esperar a que quede todo registrado Sino que lo puedes hacer en el mismo momento Y por supuesto en un entorno seguro y viable Esto es un poco a nivel de industria Pero luego dices, bueno, vale, yo soy estudiante O yo tengo una empresa de mercado O tengo que hacer algo que no tiene nada que ver con esto Pero ¿cómo puedo traslazar toda esta tecnología A lo que realmente me interesa? Y vuelvo al ejemplo que he empezado en la reunión En la ponencia Un código QR y empezar a tener relaciones Esto, al final, pues son Todo lo que nos permite hacer internet Y todo lo que consumimos ¿Qué estrategias digitales podríamos trabajarnos A nivel de nosotros mismos Para adaptarnos a esta ola que hay que surfear Y conseguir nuestros propósitos Y nuestros objetivos? Pues aquí la estrategia más importante Es dejar de ir a por lo que a ti te interesa Y empezar a hacer que, a traerle Tenemos que ser imanes En los que la gente vea Que nosotros podemos ayudarles Ya no hay que ir tocando puerta a puerta Porque la gente está sobreinformada Y ahora mismo Ha cambiado la metodología Y la forma en la cual la gente se relaciona Nos relacionamos de manera distinta Ahora ya lo que queremos es Bueno, pues lo que nos llama la atención Hacemos y reaccionamos Y cambiamos el comportamiento Lo que no La verdad es que no No le hacemos caso Por tanto, la atención Existe el valor Más caro, entre comillas O que más cuesta Adquirir De nuestro potencial cliente De nuestro Bueno, pues de nuestras Personas que están en nuestro ámbito De influencia Esto, desde el punto de vista de marketing Y para captar Pues clientes, proveedores O atender A las cosas Se suele hacer Por lo que se llama Un embudo Se representa gráficamente En este triángulo invertido Y tiene esa Bueno, esa imagen Visual o mental Del embudo En el cual le dices Bueno, pues hay una manera En la cual yo Puedo hacer un montón de cosas Desde el punto de vista de marketing Pues tener mi propio blog Dar contenido Hacer SEO Redes sociales Pero eso necesito Que la gente pase a tener Una interacción ¿No? Cada uno de estos Niveles del embudo invertido O de Bueno, del triángulo invertido Del embudo Tiene una interacción más ¿No? Tienes una conversión Tienes al final a alguien Que tú le estás dando Pues una serie de valor Y ese valor Te lo pagan Como digo yo Con cuatro formas ¿No? Solo hay cuatro maneras A la cual tú puedes pagar algo Con dinero Con datos personales Con tiempo O con disgustos Y esto Que cada uno Lo interprete como quiera Pero cuando hay gente Que dice No, que me fui De vacaciones gratis A casa de un amigo Y luego al final Pues no salió tan gratis Porque luego resulta Que la convivencia No es tan sencilla ¿No? Entonces Muchas de estas veces Pues tú vas pagando Y dices Oye, vale No tengo que pagar Pero sí que empiezo a dar Pues datos personales O dejo mi móvil O dejo mi email O dejo algo Y por lo menos Y por lo menos Pues a cambio De el valor Que me están dando Pues pagas con estas cosas Y terminas Fidelizas y retienes ¿Qué dice Gartner Sobre toda esta estrategia Y qué tecnología Se va a aplicar? Pues Esto es la última Y lo que dice Es que bueno Ya está En esta curva De De la meseta De productividad Las plataformas De gestión De publicidad El social marketing Las plataformas De redes sociales Y el content marketing ¿No? O sea Toda la parte esta De redes sociales Ya está totalmente madura E implementada En el mercado ¿No? Está a punto ya De En esta fase De Punto de inflexión La publicidad Con influencers Y Bueno La Los buscadores nativos ¿No? Los buscadores personalizados ¿No? En los que bueno Pues ya puedes hacer cosas Que Que te pueden O puedes personalizar Con muchísimos más Campos de segmentación Y mucho más Hacia nicho ¿Qué cosas van a venir? Pues van a venir La experiencia de voz O sea Ahora Pues Alexa Fue el regalo Número uno A nivel mundial Solo en Estados Unidos Hay Los speakers Los smart speakers De Amazon Están en 250 No, perdón 150 millones de hogares Con el volumen De conversaciones Que eso supone Y con el volumen De Bueno Pues de información Que está consumiendo Todos estos Z bytes De información ¿No? La publicidad Programática A nivel De televisión O sea Ya vamos a poder Hacer Publicidad Mucho más Customizada Y mucha Aquí veo también El tema de Bueno No lo estoy marcando Pero sí que podéis ver El tema de De los Del bluetooth ¿No? Temas de proximidad Y mucha experiencia En tienda El sector de retail Está cambiando Bastante Porque ya cuando vas A las tiendas Hay muchas veces Que no necesitas Un dependiente O una persona Sino que ya puedes Pues tienes esos espejos Virtuales Tienes esa parte En la que igual Con el teléfono Las empresas Ya empiezan a ver En los grandes retailers Quienes son Las ITs De esas empresas De esos usuarios De esos clientes Que están accediendo A la tienda Y al final Esto pues te da Pues en los cuatro Grandes focos ¿No? De estudio Acto Y conversión ¿Cuáles son todas Esas herramientas? No quiero entrar Mucho en detalle Porque tampoco Vamos muy bien de tiempo Pero aquí hay Infinidad de cosas O sea Desde Bueno hay una herramienta Para cada cosa ¿No? Si quieres en la parte De CRM En la parte de captación En la parte de conversión O incluso en la parte De fidelización Y de engagement ¿No? O sea ahí Bueno pues depende De qué quieres hacer Podrías hacerte Todo un máster De una cosa Que además Por mucho que estudies Va a cambiar Por eso lo más importante De esto Es casi como cuando Pues no sé vosotros Pero cuando llegas A una ferretería A una tienda Que dices Bueno pues es que aquí Pues es que no sé Ni por dónde empezar O sea Yo dices Bueno yo quiero Arreglar mi casa O quiero arreglar El grifo Y por eso llamo al plomero O llamo a Y dices Oye Por dónde empieza ¿No? En España Hay hace años Un clásico Que era Un vídeo O sea Un programa Que ayudaba Y daba estas técnicas Me llamo Cristian Y a partir de hoy Todos los sábados A esta misma hora Vamos a intentar Que os aficionéis Al hobby del tricolaje Seguro Que más de una vez Os ha salido Una mancha de humedad La pared Se os ha roto El cristal De una ventana Tenéis un grifo Que gotea O en el momento Más inoportuno Se os ha pinchado La rueda del coche Y no sabéis Cómo hacer frente A ese tipo de chacupillas Ya veréis Que con nuestros consejos Vuestras manos Unas herramientas Y un poco de tiempo Vosotros mismos Vais a ser capaces De arreglar Infinidad de chacupillas Esto Yo siempre lo cuento Porque La tendencia Que hay ahora mismo En temas de marketing Y de digitalización Es Hay Como dos grandes Fórmulas ¿No? La de Fórmate Capacítate Y hazlo tú mismo Como hacían Con este programa De televisión Pensando en que Cuando tú vas a Hacer una estrategia Pues ya os he enseñado La gráfica Y esto crece O sea La cantidad de herramientas Que hay Para saber Qué es lo que hay que hacer La gráfica De esto Esta era Esta era El vídeo De gráfica Bueno, jefes Ya tenemos construido Nuestro rascacielo De 35 pisos Recordemos los pasos Que hemos seguido Uno Hemos estudiado La carrera de arquitectura Durante seis años Dos Hemos reunido 700 millones de euros Y con ellos Hemos comprado Una parcela Edificable Tres Hemos proyectado El rascacielos Y cuatro Lo hemos construido Bueno, jefes Ya habéis visto Lo fácil que es Construir nuestro propio Rascacielos De 35 pisos Y no tiene unos Porque no quiere Joder Venga, amigos Hasta la próxima Agur Bueno Esto es un poco Lo que está pasando El día de hoy Lo que está pasando El día de hoy Es que dices Oye ¿Cómo me enfrento? Porque Iñaki me ha dicho Hay que surfear la ola Pero efectivamente Vas a la tienda Y hay un montón Y hay un montón de cosas Y yo aquí Os digo Pues pasito a pasito O sea, yo creo que Como os decía al principio Lo que es necesario Es Pues con esa Bueno Mentalidad De decir Bueno Voy a ver Cómo puedo Afrontar La realidad Que yo tengo Y sobre esto Pues voy creciendo Por eso El crecimiento personal Es tan importante Para adaptarse A esta transformación Digital Y tener clara Cuál es la adecuada Estrategia Para las circunstancias Y la realidad Que tenemos cada uno Esto Para mí Es un poco Pues es la madurez Es que Nosotros somos Nosotros mismos Somos los que Definimos Dónde queremos madurar Y sin sufrimiento Empezar a tener Ese estado mental Para poder Progresar Poco a poco Y eso Es la La tercera pata O la tercera Forma En la cual Nosotros ayudamos A nuestros clientes En AGLV Con formación Nosotros damos formación A nuestros clientes Para que Bueno Entendido Como ese crecimiento Y esa educación Hacia la acción Formación viene Del latín Eduquere Es educar Y es Como la madurez Del individuo Deriva hacia el estudio Y la experiencia Y el conocimiento De ese ambiente Ese conocimiento Y ese contexto Propio De cada uno De nosotros Hace que Sepamos Dónde debemos De formarnos Para transformarnos En ese conocimiento En un beneficio Hay que Actuar Y qué mejor Forma de actuar Que es Liberar Todo nuestro potencial Creativo Porque al final No es una cuestión Tecnológica Es una cuestión De mentalidad Y de actitud Positiva Interior Para poder Aumentar Nuestra capacidad Productiva Y poder adaptarnos A esta realidad Digital que nos ha tocado Vivir Así que bueno Concluyendo Todo lo que hay Y lo que nos viene Esta ola Todo lo que está pasando En internet Todas las tecnologías Y al final Pues cómo Poder trabajar Y adaptarnos En nuestra propia realidad Hace que Lo que yo creo Que sería Súper interesante Es que podamos Disponer De unas herramientas En el día a día Desde ya Bueno muy bien Iñaki Pero yo quiero Que os vayáis Aquí algo Tangible Y además Pues como decía Al principio De la ponencia Que sea pues De agradecer Vuestro tiempo Y que os Premiéis vosotros Con este tiempo De formación Y crecimiento En vosotros mismos Por eso Sería súper interesante No sé Disponer de una formación Que nos permitiera ¿No? Crecer profesionalmente Adquirir una mentalidad Ganadora Y de riqueza Saber gestionar Esas emociones Y decir Oye pues es que Esta angustia Que me podría generar Que venga Un nuevo cambio Una nueva tecnología O que no sé utilizar Esta nueva herramienta Que podamos Superarlo ¿No? Y esto tiene que ir Muy orientado A éxito Y a los objetivos Que nos queramos Marcar ¿No? Por eso Es necesaria Esa formación Para alcanzar Nuestros resultados Esto Lo tenemos En AGLV Con una iniciativa Que llamamos Ciclos altos De calidad En la que El objetivo Es trabajar Y ayudar A muchísima gente Trabajar Para que lleguemos A muchísima gente De todo el mundo Hispanohablante Para poder Brindarles Esta posibilidad De formarse Dentro del desarrollo Personal De las personas Y el próximo Salto de calidad Nosotros Es un ciclo De webinars Que tenemos Quinceanalmente Lo tenemos Para descubrir Cuáles son Los seis pilares Del éxito Y cómo Para nosotros Puedes saber Si puedes alcanzarlo O no Vamos a diferenciar Claramente Entre el éxito Objetivo Y el subjetivo Ese compromiso Y qué creencias Limitantes Tenemos Para no Conseguir Lo que nos proponemos Porque muchas veces Dimos Oye ¿Por qué Este éxito O la teoría Del rascacielos? Eso es Si queremos Tener un éxito Y proponernos Un sueño Grande Y alto Lo primero Que tenemos que hacer Es profundizar Y crecer Interiormente Hacia adentro Para poder crecer alto Si no tienes Unos buenos cimientos Es imposible Conseguir Lo que te proponga Y esas palancas En la motivación Para el éxito Por eso Como decía Derek Bok Derek Bok Fue Profesor De Harvard Y cuando Descubrió Toda esta parte Del desarrollo Personal Y quiso Hacer crecer Aparte Del equipo Docente Como Pedir Un presupuesto Y un incremento Para esa formación Le dieron la negativa Y surgió Esta frase De si crees Que la formación Es cara Prueba con la ignorancia O sea Conseguir En un webinar En dos horas Que bueno Por las horas Esto es hora de Madrid Y nosotros Hemos pensado Que tiene un precio De unos 65 dólares Que es bastante ajustado Porque Entregamos Bastante valor Pero en las circunstancias En las que estamos Pues nos parece que Precisamente Siendo coherentes Al objetivo Que tenemos En la iniciativa Ciclos Altos de calidad Lo que queremos Es Dejarlo a un precio Absolutamente accesible Para todo el mundo Por eso Son 15 dólares Por más de dos horas De formación Y bueno Por la disponibilidad Del horario Entre Lima Y Madrid Pues lo que haremos Es Dar Un regalo específico A todos los que estáis aquí Y grabado el vídeo Para que solo se os quede En 10 dólares 10 dólares Es un precio Pensamos Que Es Lo mínimo Para que el cerebro Diga Bueno Me comprometo Y ya que lo he pagado Por lo menos Voy a poner en práctica Lo que acabo de hacer Porque los webinars Que son gratuitos Al final Emocionalmente Nuestra mente Nos engaña Y nos dice Que no le da el valor suficiente Pero Hay una diferencia Abismal Entre Alguien Que está dispuesto A seguir Comprometido Con uno mismo Porque ya ha pagado Ya Ha cambiado Y ha hecho Un primer acto Que es Empezar a trabajar Este webinar Y esta formación Total 10 dólares Por algo Que podéis hacer Hoy mismo O sea Esto es una promoción Específica Para todos los que Estáis asistiendo A esta ponencia Todos los alumnos En la Universidad De San Ignacio De Loyola Estoy Tremendamente Agradecido A todos A todos Los asistentes Y Y nada Podéis también Con vuestros teléfonos Escanear aquí El código QR De esta dirección Para acceder Y si no En saltosdecalidad.com También podéis acceder A todos los webinarios Y poder descargaroslo Y Encantado De poder Seguir ayudando Y a vuestra disposición En todo lo que necesitéis Muchísimas gracias Gracias a la universidad Gracias de nuevo Por vuestra atención Y ahora Pues Para cualquier pregunta Que me podáis hacer Aquí os dejo Mi código QR O la página web De LinkedIn Para contactarme Y escribirme Lo que necesitéis Muchas gracias Excelente Vamos a dar inicio A la sesión De preguntas Y respuestas Y por supuesto Bueno Tenemos varias preguntas Aquí Nos preguntaba Inicialmente El profesor David Cáceres Industria 4.0 Aplicada a la educación Por ver adelante Bueno Parece que es un comentario Inicial Ya lo acabo de advertir Pero imagino Que se refería A algunas herramientas De 4.0 Para aplicar a la educación Herramientas aplicadas A la educación Aparte de Bueno Las que ya casi todos Nos estamos habituando A utilizar Como son las videoconferencias Pero ya hay Algunas Los que llaman Las smart rooms En las que tú Puedes tener Asistentes O sea Yo como profesor Muchas veces Con el Zoom Pues no tienes Esa interacción Y ese feedback Entonces Lo que se está haciendo Es poner Muchas pantallas De la gente De la gente Que se está conectando Para que el profesor De una manera Totalmente holística Y que vea El 360 de la sala Tenga a todos Los asistentes A todos los alumnos Y pueda Conocer las preguntas Incluso tienes Un pequeño dashboard Esto por ejemplo El instituto de empresa Tiene esta smart room O el El IS Aquí en Madrid En las que Desde cualquier parte del mundo Todos los alumnos Se conectan El profesor está Físicamente En una sola sala Es casi parecido Como a estas salas De control de mandos De la NASA En la que tú tienes Un montón de información Y estás Trasladando Parecido La experiencia De la docencia Presencial En la cual Los alumnos Pueden preguntar Los alumnos También se ven Entre ellos Porque Bueno Para ellos Quizás sea un pelín Diferente Pero sobre todo Para el profesor En la parte de la docencia Y el cómo es El dinamismo Eso a nivel De Industria 4.0 No es 4.0 Desde ese sentido Porque el 4.0 Va aplicado A la parte de industria Sobre todo Para la gestión De datos Pero aplicada La docencia Va por ahí No sé si respondió A la pregunta Claro que sí Tenemos aquí Un comentario Y pregunta a la vez Del profesor Jorge Beltrán Buenos días Gracias por su Interesante ponencia Coincido plenamente Con las nuevas Tecnologías Solucionan Muchos problemas Y nos permite Transformarnos Pero viendo Pero viendo el lado Crítico Pregunto ¿La dependencia A la tecnología Puede limitar La creatividad Del ser humano Para resolver Problemas Al encontrar Muchas cosas Resueltas Por estos avances ¿Tiene acaso Usted también Alguna crítica A esta dependencia O todo es favorable? No Totalmente de acuerdo Es más De hecho Pues mira Voy a dejar de compartir Mi Mi escritorio Y Voy a dejar Mira Esto de hecho Es el pañuelo Que siempre lo tengo En plan de gracia Porque este es el pañuelo COVID ¿Vale? Porque yo es que A ver De hecho Me he puesto así Un poco formal Porque me he querido Como adaptar A los roles De la universidad Pero yo Un ejemplo claro De lo que hay que hacer Cuando hay que cambiar Esa mentalidad Y ese tema De la adaptación Al tema digital Es este Vamos a hacer una cosa A ver Aquí no me ve bien El ratón Es no tener fondo virtual Y usarlo de toda la vida Llegas aquí Con tu pizarra habilidad De toda la vida Y dices Señores Aquí Yo podría estar explicando Perfectamente el funnel Y podría estar explicando Cualquier cosa Bien estructurado El rotafolios Y sobre todo Esa sensación En la cual No es necesaria O toda la tecnología Es Un rotulador Y una pizarra Con que lo vean los alumnos Y que tú puedas Verles a ellos Es mucho más No analógico Pero Menos dependiente De la tecnología Yo antes he utilizado El rotulador virtual Para marcar unas cosas En el powerpoint Y Kelly Me pidió Que trabajara Con el powerpoint Para adaptarme Un poco A los roles Pero yo Vamos De hecho Lo que me gusta Realmente es Cambiar Físicamente De mentalidad Y dejar de hacer Lo que la gente espera Prefiero ser Totalmente Diferente Y No depender Tanto de esa tecnología Precisamente Por ese cambio De mentalidad Precisamente Porque Donde realmente Crecemos como personas Es donde no te sientes A gusto Pero luego Amplías esa zona De confort Porque en el momento En el que has superado Tu hormigas Ya estás Creciendo No depender De la tecnología Me parece Hasta una estrategia Saludable No sé si Con eso Pero ya El tema De la De la tecnología Claro Para mí Y eso que soy Experto en tecnología Pero no lo tengo Como para nada En una Dependencia De esto Claro Lo que pasa Es que yo creo Que debemos Buscar siempre El justo equilibrio ¿Verdad? Ni tan tan Ni mucho O sea Porque lo que pasa Es que igual Algo de lo que Nosotros recomendamos Por ejemplo A los docentes Es promover La creatividad Sí Pero con todos Los recursos Que tenga Y por ejemplo Lo que decía Iñaki Podría ser que De pronto Mi cámara O algo O de pronto La red No está funcionando Bien Y obviamente Si coloco La cámara Y si coloco La La Este La El PPT Se pone Mucho más lento Y pues Tengo otros recursos O sea La idea Es que Si a mí No hubiera funcionado El powerpoint Hubiera sacado La pizarra Claro Entonces Y lo otro Es que Pues sí Es importante En el ámbito Educativo Implementar Ambos recursos Porque también Tienen que ver Con el lenguaje Que es más Dinámico Para nuestros Estudiantes Entonces En la medida Que el docente Conozca mejor A sus estudiantes Va a poder adaptarse Y utilizar los recursos Vamos a leer Más preguntas Porque sí que Tenemos bastantes Pero gracias Profesor Por su pregunta Aquí el mismo Profesor Beltrán Hace una pregunta Complementaria El video Muestra Que el mundo real Presencial Es mucho más Ordenado Que el digital En lo que Se refiere A reuniones De trabajo Por lo que Entonces La tecnología Nos puede ayudar De modo excepcional Depende Hay veces Que Yo por ejemplo En mi trabajo Desde el confinamiento Que no podía salir He estado 90 días Sin salir de casa No 70 70 días Sin salir de casa Salvo para Lo imprescindible Mantenía las reuniones Si quedan Son reuniones Dos, tres personas Con una buena Conexión de internet Te adaptas rápido Si no funciona La conexión de internet Siempre tienes el teléfono Y siempre puedes hacer Una llamada Y mandar un email O sea Creo que La flexibilidad Y la La opción De De buscar alternativas Es lo más importante La tecnología Nos ayuda En determinadas facetas Sin olvidar Todo el proceso Yo siempre digo Que en realidad No se ha inventado Nada La tecnología Y el marketing digital Lo que hace Es adaptar Una relación Previa Y existente Si tú Tienes una reunión Presencial O una clase Presencial Evidentemente Pues tienes Muchísima más Información Porque La mejor tecnología Que somos nosotros Con nuestro cerebro Y esa Máquina perfecta En la que tienes Muchísima información Pues tienes incluso Esa inteligencia Intuitiva La cual sabes Y tienes un sexto sentido En la que puedes Apreciar cosas Que no te da Ni te permite La tecnología Y si encima La tecnología No te da Toda esa información Pues tienes que tomar Decisiones En entornos Todavía más Inciertos Sin embargo Te permite Agilizar procesos Cuando tienes Situaciones Muy estandarizadas O sea Para Mantener una reunión O una clase En la cual Tú tienes muy bien Estructurado el proceso Y aunque te falle Tecnológicamente La comunicación Pero puedes tener Planes De contingencia Paralelos Sí que te permite Escalar ¿Vale? O sea Tú de hecho Podrías tener Se podría hacer Una clase Grabada Y luego Replicársela O pues esta misma Conferencia O la que Voy a hacer yo Este sábado Pues como hay Una diferencia horaria Pues yo la grabo Y la entrego No es lo mismo No es lo mismo Totalmente de acuerdo Pero ayuda A que yo pueda tener Alumnos De Lima Cosa que Que si no Tendrían que Tendrían que Cogerse un avión Y venir a Madrid A tener Mi Mi formación Perfecto Vamos a leer Por aquí Otra pregunta Del Profesor José Alfonso Mesía Algo Que se asocia A los beneficios De la tecnología Como la mostrada Es que elimina Es que elimina Puestos de trabajo ¿Qué opina Sobre ese punto? Además hace un comentario Adicional y dice Hace un poco Más de un año Facebook Fue juzgado En Estados Unidos Y Europa Por vender Información Personal E invasión De la privacidad En su opinión Se debe Legislar Hasta Donde se permite Que las empresas Como estas Usan Información Privilegiada O es que Esto se Está Supeditado Al libre mercado Hay un dicho Que se dice Que En Estados Unidos Se inventa En Asia Se copia Y en Europa Se regula Toda la tecnología Y toda la innovación Casi toda es americana ¿No? Pues Facebook Google Amazon Apple Prácticamente todas Las patentes De tecnología Son americanas Y gran parte Del problema Global Y geopolítico Que nos estamos encontrando Tiene mucho que ver ¿No? De hecho se habló Hace meses De la guerra De 5G Y ese poder Predominante Que tenía La empresa Huawei Facebook Pues Su valor Y su activo Más importante Son los datos De comportamiento De sus clientes O de sus usuarios Y se lo vende Al mejor postor Se lo vende A toda la gente Que paga la publicidad O se lo vende A A las agencias Gubernamentales Que necesitan Esa información Vivir Al margen De todo esto Cada día Es más difícil Entonces Yo lo que recomiendo Es tener Una actitud De Primero ser consciente Que todo lo que hacemos Y toda nuestra huella digital Queda Está ahí Entonces Si tienes un comportamiento Correcto Honesto Y coherente A tus valores Y principios Pues En principio Por mucho que te quieran pillar Y por mucha huella digital Es que tú eres una persona Coherente Honesta Y con principios Y valores Que pueden cambiar La realidad Y modificarla Sí Pero Siempre tendremos Nuestra verdad A ver La pregunta Es No se puede responder Tan Así De Bueno Yo creo que Que todo lo que hacen Las empresas A nivel de protección De datos O a nivel de Violación De los derechos De los datos Particulares Pues hay que ser muy consciente De ellos Sobre todo De geolocalización Y además Ahora La que la tendencia Va a ser Por la Salubridad De toda la sociedad Y por la sanidad Y las estrategias De sanidad De ese distanciamiento Personal Pues va a ser Todavía más Restrictivo Entonces Bueno Creo que Cuanto más fuertes Sean nuestros valores Cuanto más fuertes Sean nuestros principios Y más coherentes Seamos Pues todo Trasciende al final En este comportamiento Digital que tengamos Por tanto Más tranquilidad Tendremos En nuestro día a día Digital Perfecto Por aquí el profesor Guillermo Quintana Comenta ¿Cómo cree que se va A acelerar La transformación Digital En la cadena De franquicias Post-COVID? En la cadena De franquicias Para algún sector En concreto Porque franquicias Hay de varios sectores No sé si es por Un tema De lenguaje Pero no entiendo Bien la pregunta ¿Qué puede ser? Tal vez Te diría Necesario Que nos Haga la aclaración Porque si es Para el sector Retail Por ejemplo El tema O de restauración Las franquicias Bueno Pues los franquiciadores Tienen sus estrategias Y se están adaptando Para que la experiencia Sea lo más digital posible La cadena De restaurantes McDonald's Pues está ya Aplicando protocolos Y normas propias Para que La experiencia No tenga por qué Ser siempre En el restaurante Al final McDonald's Sí Tiene que Rentabilizar Los costes De su local Pero el delivery O sea En España Desde luego El delivery Es mucho más Empieza a ser ya Bastante más Facturación Que El consumo En el restaurante Perfecto Orlando Ceballos Nos pregunta ¿Cómo poder Fomentar La tecnología En un país Como el nuestro Donde Hay mucha resistencia A ella? Yo siempre digo ¿Resistencia Dónde? ¿Es una resistencia De espíritu? ¿O es una resistencia O sea Yo creo que Toda mi ponencia Ha ido precisamente En eso En romper Esa resistencia Y esos hábitos La tecnología Está Y ha venido Para quedarse Y va a venir Vamos a tenerla Mucho más presente Entonces Romper Esa resistencia Depende De nosotros mismos Es una cuestión De actitud Personal Y es por lo que Lo que estamos Haciendo Con los El ciclo de saltos De calidad En el que tienes Que proponerte Metas Y seguir creciendo Muchas creencias Limitantes Que nos impiden Conseguir lo que Nos proponemos No podemos No podemos Estar pensando Que porque Venga la transformación Digital O porque La tecnología Está alrededor Y no la domino Pues quedarnos Paralizados O que esos Miedos O esas frustraciones Que nos generan La digitalización Porque no me funciona La conexión a internet O no me funciona La cámara Bueno Pues no pasa nada Pues ahí tienen Una mentalidad Surfista Como a mí me gusta Y por eso Pongo un ejemplo Del surf Los surfistas Saben que Que cuando tú Te metes en el mar Las olas No vienen Todas seguidas Las olas Vienen por series Y tú tienes que Ser consciente Que cuando venga La primera Pues tienes que remar Como un loco Para cogerla Y si no la has cogido Pues te esperas Y coger la siguiente Y si no te da tiempo A coger ninguna De la serie Porque eres Principiante como yo Pues qué haces Pues te quedas quieto En la tabla Esperando a que venga La siguiente serie No la siguiente ola Sino la siguiente serie Porque si te coges Las olas bajas Que no son las buenas Pues al final Estás perdiendo el tiempo Estás teniendo Una muy mala estrategia Y no estás siendo Todo lo productivo Que te gustaría La transformación digital Y el cambio de mentalidad Es así Es oye Pues me tengo que adaptar Al WhatsApp Pues yo pongo el ejemplo De mis padres Mis padres tienen Más de 70 años Y Bueno Al principio El tema del móvil O sea Cuando tú les dabas Un teléfono móvil Y tal Era como A mí dame las teclas Y poco más Pero ya cuando le dijimos No Que ahora Las pantallas son táctiles Que ahora hay que poner O sea Tú vas enseñando Y al final Pues todos nos adaptamos Porque un niño No hay que decirle No hay que decirle nada Mi hija de 3 años Directamente le habla A la tableta Y le pide Al YouTube Kids Princesas Disney O princesas No lo sabe ni hablar No lo sabe ni hablar Y ya La tecnología Entiende mejor A mi hija Y le da directamente Lo que le está pidiendo La diferencia es totalmente Mental Y de Creencias limitantes Las personas mayores Les cuesta Y hay que dosificárselo Los niños Están voraces Por disfrutarlo Y son nativos digitales Y nos dan mil vueltas Y muchísimas lecciones En todo esto Perfecto Por acá A ver Vamos a ver Aquí una tiene que ver Con marketing Más Leonardo Vera Muchas gracias Por su tiempo Y presentación ejemplar ¿Cómo llegar Mediante el marketing digital A una generación mayor Que no son Tan hábiles Al momento del uso De redes sociales O el internet? ¿Qué alternativas Pueden ser más efectivas En este segmento De clientes? Lo comentaba un poco antes Por encima Whatsapp llega a todos Prácticamente Bueno En España Está en todos En los terminales La penetración De estadística De Terminales Smartphones Es del 98% En la población española Desconozco los datos De Perú Pero en España Y diría que casi en toda Europa Todo el mundo tiene Un smartphone Y Whatsapp Está en El 101% O sea Hay gente que tiene Dos teléfonos Y dos Whatsapp Para poder Contactar con ellos La tecnología Permite Pues esta Manera de hablar Con ellos Muchas veces La gente Está La gente mayor Está acostumbrada A hablar Y la última tendencia Y yo creo Que lo que más Va a pegar ahora Es el tema De la voz En el sentido De que precisamente Para estos Este segmento Menos digital En el que Vale Si tienen el terminal Algún familiar O cercano Le ha instalado O le ha montado Esta tecnología Pero no están Acostumbrados En cambio Si que saben Hablar Si saben Hablarle a su teléfono O a su Alexa Van a poder Hacer un montón De acciones Y un montón De Bueno pues Compras Reservas de restaurantes Bueno Incluso Cosas que te permiten Cosas que antes No sabías Si podías llegar Entonces no son Redes sociales En sí mismas Son canales Digitales No red social Porque este Este Grupo de población No está habituado Y tiene muy poca penetración Y de hecho No lo usa Son Bueno pues Tienen otros hábitos Ven más televisión Entonces sí que Con esto de los Las campañas De advertising Programática Las campañas De publicidad En televisión Que se van a poder Combinar Este tipo de cosas Se podrá hacer Sobre todo Al terminal De la persona De más edad A través de WhatsApp Un adentro Perfecto Dice Pedro Montoya Gracias por la exposición Felicitaciones ¿Qué limitaciones Tiene la educación Virtual De cara a su experiencia? En su opinión ¿Encuentra incompatibilidad De la educación A nivel escolar Como un negocio Y la educación Como un derecho Gratuito Atendible Por los estados? En realidad Son dos preguntas Te la repito La primera Pues No, no, no La respondo A la vez A las dos O sea Por un lado Como derecho Para que todos los gobiernos Puedan dar educación A toda la ciudadanía Me parece una solución Parcial Precaria ¿Por qué? Porque mucha de las Metodologías De la educación Especialmente Dependiendo de Qué edad Es necesario Una educación De comportamiento Entonces Entonces la tecnología No puede nunca Emular Un aprendizaje Social Como el que tenemos Nosotros somos Seres vivos Sociables No somos plantas Que estamos Y ya está Y que nos comunicamos Por osmosis Con el de al lado Por una pantalla No Necesitamos socializar Necesitamos comportarnos Necesitamos tocarnos Necesitamos jugar al fútbol Necesitamos No sé Jugar a la coma Las niñas Necesitan Cada uno Tiene su necesidad O sea Cada uno Además es que Es un tema Más psicológico Y comportacional Eso la tecnología Nunca lo va a poder Resolver Entonces A la pregunta de Ahora mismo Que estamos en una situación En la cual Hay que continuar Educando Pues sí La tecnología puede Poner un parche Una situación Desde mi punto de vista Provisional Sobre todo porque El sistema No está pensado Para esto No hay tecnología Ni un sistema Que lo haga Yo por propia experiencia Con niños pequeños Tengo un hijo de siete Y una hija de tres Los profesores Han estado dando clase A través de internet Y la carencia Fundamental Es Oye pues Yo como docente O lo que más Hecho en falta Es veros la cara Me encantaría Poder veros A todos ahora Y saber Por qué ¿Por qué? Porque mi cerebro Y una vista Es mucho mejor Infinitamente mejor Que cualquier aplicación De Zoom O de cualquier Smartroom Que me permita Ver todas las pantallas Intenta emularlo Pero no es lo mismo Y sobre todo Que estamos haciendo Es tecnología Para gente adulta En la cual Ya sabe Que hay una carencia Pero a un niño Que hay que educarle Y hay que enseñarle En matemáticas Y hay que enseñarle A compartir Hay que enseñarle A hacer deporte Hay que enseñarle Pues no le puedes Tenerle al de una pantalla Esto tampoco es Matrix Que No A día de hoy Esto es bastante Deficitario Entonces No es Ni mucho menos Una solución definitiva Sí que Temporalmente Podría ayudar A los gobiernos A Bueno Continuar de alguna manera Pero Siempre pensando En que hay que recuperar El tiempo perdido O sea Siempre pensando En que Cuando haya una normalidad Y haya Una educación plena Presencial Se pueda Recuperar mucho Del tiempo perdido Bueno Vamos a Voy a compartir Un comentario Que hay por aquí De alguna De las participantes Que se conecta Desde México Dice Es Beatriz Osorio Es genial Que la tecnología Me permite Estar conectada Con un espacio educativo Con personas Que presencialmente Quizá No hubiera conocido Vivo en México Escuchar conocimientos Reflexiones Análisis De otros contextos Amplía mi horizonte Bueno Y desde luego Este Este ciclo De webinars Por iniciativa De nuestra institución Por supuesto Tiene ese propósito De que Todas las personas Que Que han podido Conectarse O que pueden conectarse O que luego La pueden ver En diferido Por supuesto La intención Es que amplíen La perspectiva Y por supuesto Puedan implementarlo También En las actividades Que realizan En el ámbito Educativo También Porque en la medida Que nuestra percepción Va cambiando Y debe ir moviéndose Al ritmo Del cambio Entonces Y poder desempeñarnos De la mejor manera Yo creo que es un tiempo Pues interesante Que nos invita A aprender y desaprender Como siempre Refiero Y pues nos hemos excedido Un poquito del tiempo Gracias Este nuestro invitado Y aquí disculpa Porque bueno Es apasionante No, no Yo encantado Y feliz O sea Que quien quiera Seguir preguntándome Asisto Tengo Tengo La cuenta De 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 Linkedin Para Bueno Quien quiera Yo sigo compartiendo Aquí pantalla Y el que quiera Aquí me tiene Estoy a Entera disposición De todos Cualquiera Que yo viera Conectarme A través del link Que tiene Encantado Y Felices De Poder ayudar O comentar O aprender Lo que sea Necesario Para Para todo el mundo Muchísimas gracias Por esta oportunidad Gracias Kelly Por Confiar en mi Y poder Contribuir Con Mi pequeña experiencia En el mundo De la transformación Digital Y las estrategias Digitales Genial Gracias Bueno Gracias Con todas Las personas Que se lograron Conectar El día de hoy Les acabo De colocar El enlace De la próxima Webinar Que tenemos El viernes Que tiene que ver Con Metodologías Ágiles Obviamente Vamos a hablar De Van a hablar De Scrum Como una herramienta Para aplicarla En educación Así que Pues Aquí estamos Con Una ventana Que les permite Brindarles Opciones Así que Gracias a todos Nuevamente Reintero Mi gratitud Y mi agradecimiento Por supuesto A Iñaki Por generar un espacio En su agenda Para compartir Su experiencia Y su conocimiento En relación A este tema Que Pues es Realmente Importante En este tiempo Muy bien Gracias nuevamente Para todos Y pues nos vemos En la próxima conexión Gracias a todos Espero Poder ayudar A mucha gente Y que Podáis Conectaros A la página web De saltos De calidad Y podáis Formaros Con toda La Bueno Pues los webinars Y los vídeos Que tenemos Allí disponibles Cualquier duda A través de LinkedIn Y enormemente Agradecido Y honrado De poder Participar En este ciclo De webinars Gracias Kelly Por tu invitación Gracias Gracias a todos Gracias